¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, hoy quería platicarles acerca de una mascota que tengo Que algunos ya en Instagram me han estado preguntando sobre ellos ¿Dónde los consiguen? ¿Quieren unos? ¿Cómo le hacen para cuidarlos? ¿Qué necesitan? ¿Qué no necesitan? Y hoy es el día en que les voy a enseñar a cómo cuidar a este par de pequeñitos que yo tengo aquí Ahí atrás, escondido entre las piedras, está el pequeño Alebri Él es un neococístico, no sé, aquí les voy a poner el nombre que es realmente Pero es como el más común, son los rositas Él creo que es macho, se llama Alebri Él es el más chiquito, él tiene como dos meses yo creo, un mes y medio, algo así No sé, la verdad Ese pequeñito de ahí se llama José Luis Y es un ajolote pardo Él tiene aproximadamente como dos meses y medio, algo así Está chiquito, todavía está chiquitín Pero pues Alebri está mucho más chico Está bien chulo, ¡qué precioso, qué bonito! Se supone que son hembra y macho Pero la verdad es que no estamos muy seguros hasta que crezcan un poquito más Para que podamos ver Sus cosas Definitivamente no hay animal más mexicano y más místico que el ajolote Si te fijan, como que todos los animales que tienen algo que ver con México son como raros, ¿no? Parecen como pequeños monstruitos y entre ellos está el ajolote ¿Qué necesitas para tener un ajolote? Primero que nada, asegurarte que lo estás obteniendo de un criadero Que hayan crecido en cautiverio y que no hayan sido depredados Estos que venden como en los mercados y que te venden por 100 o 200 pesos Mejor no, no lo hagas Porque probablemente ese pequeño ajolote haya sido extraído de su hábitat natural Y pues todos sabemos que ahorita están en peligro de extinción Cuando ustedes compren sus pequeños ajolotes Les tienen que dar algo así Como esto Esta literalmente es pues la hoja que está numerada Y que tiene el sello y todo esto Y la firma del responsable del criadero En donde dice que lo que tú tienes aquí son ajolotitos Que nacieron en cautiverio y que no fueron depredados de ningún lugar Después de ver este video Asegúrense de entender bien qué necesitan los ajolotes Y después buscan a estas personas para que les vendan los suyos Probablemente ahorita les tengo que enseñar todo lo que necesitan estos ajolotes Primero que nada Necesitan tres cosas Oxígeno en el agua Segunda temperatura Y la tercera buena alimentación Gracias a eso hacen crecer sus pequeñas branquias Que comúnmente son llamadas como penacho Son esas cositas que salen de aquí Justo estas Estas son una pecera de 40 litros Como ahorita están muy pequeñitos Pues no es muy conveniente que estén en una pecera tan grande Esta debería ser una pecera para cada uno Para cada uno se recomienda que sean 40 litros Por cada ajolote Entonces aquí en lo que crecen Ahorita les desconecté el oxígeno Pero solo fue para grabar Es este Necesitan tener oxígeno constante Que prácticamente sería esto Ahí está Muy bien Después de eso si se fijan Los pequeños El sustrato es muy muy pequeñito Es harina muy pequeñita Casi parece azúcar Y piedras más grandes Cuando los ajolotes comen Absorben agua Entonces al hacer eso Absorben todo lo que hay alrededor de ellos Son piedras muy grandes Se las pueden llegar a tragar Y se ahogan y se mueren Como niños con juguetes Esto es si quieren Literalmente Las piedras son para que ellos puedan subirse Y estar ahí Todos felices Y lo que si necesitan es Dependiendo del lugar en donde estén Como pueden ver aquí En el estudio donde hago los streams Y todo eso Es un lugar pues muy Muy cerrado O sea Esas cortinas están hechas Para que no pase luz Y no pase calor Y no pase sonido De la ventana de afuera Por lo general Aquí esto Todo esto está cerrado Entonces está oscuro La mayoría del tiempo A los ajolotes No les gusta mucho la luz Por eso necesitan tener escondites Aquí solo tengo uno para ellos Mientras Que es este Pero por lo general Si tú lo tienes en una zona En donde les puedes Puedes estar dando luz Constantemente Mejor pones unos cuantos Escondites Para que ellos se oculten de la luz Y no estén tan molestos Porque se estresan por eso Lo siguiente es Su temperatura Su temperatura siempre tiene que estar Entre los 20 y los 23 grados Puede estar más para abajo Pero no más para arriba Si está de repente Como muy caliente el agua Algunas personas recomiendan Echarle bolsitas de hielo Deje el justo como estas Acuérdense que O sea Si lo quieres usar Primero hay que lavarlo Y después se lo dejas ahí Frotando Para que el agua Puede enfriarse un poco Algunas personas También lo que hacen Es poner un ventilador Aquí arriba Y apuntando hacia el agua Para que se esté Pues aireando Y se esté Refrescando cada vez más El agua Algo que no les gusta A los ajorotes Son las corrientes de agua Entonces Meter algunos filtros Que van dentro Que se filtre el agua dentro No es tan recomendable Justo por eso Porque hacen corrientes Si a los ajorotes No les gusta Que haya corrientes de agua Por eso Yo preferí Ponerle un filtro de cascada Para que el agua caiga Y aparte Ayude a la oxigenación Constante del agua Con la Rompiendo la tensión Superficial ¿No? Conceptos físicos Que yo no entiendo Pero que ahí están Su comida Su comida es Demasiado válida Comen casi de todo Pero no de todo Les hace bien Lo primero es esto Estas Son Algunas peles Que están hechos Justo para ajorotes Tienen una forma de gusanos Porque los ajorotes Suelen comer más gusanos En su hábitat natural Cuando los metan Procuren que Se mojan un poquito Se medezcan Para que se ablanden Porque son duros Métanlos un ratito Antes de dárselos De comer a los ajorotes Y lo otro que les doy También Es tubifex Tubifex Este es un alimento Como muy común Para peceras Y todo eso Para peces Como de colores Y eso Y este se ve así Por lo general Hay personas Que lo venden vivo Y son como Pequeños gusenitos Muy 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 delgaditos Que se mueven Y así Pero Yo les doy así En esta presentación Al tubifex Porque Es menos probable Que tengan Parásitos Y enfermedades Y pues así Ya te aseguras Que es una buena alimentación Para tu hola Esto es muy importante Porque Con la comida viva Les ayudas A que sus branquias Crezcan Cuando no están En una situación Favorable para ellos Es muy probable Que se empiece De un metamorfosis A salamandras Entonces Si necesitas Poner todo lo ideal Para que ellos Ven cómodos Y sientan Que no necesitan Evolucionar Para salir a la tierra Aquí afuera Aquí tengo Un pequeño Ni siquiera se ve Ahí está Listo Ahí se ve Este pequeño terrario Bueno Esta pequeña cubeta Con tierra Que parece solamente eso En realidad Es un lombricón postero Con lombrices Rojas Salifornianas rojas Aquí Crecen las lombrices Aquí yo me aseguro De darles de comer bien Esto es Demasiado Fácil Y sencillo Y barato Y todo Para poder mantener A los aflotes Una de sus principales Fuentes de alimentación Y de nutrientes Justo son estas Estas lombrices Entonces Si tienes en tu posibilidad Hacer estas cosas Para poder Hacer crecer a los lombrices Yo te los recomiendo Porque tus ajolotes Y en vergüenza Están bien alimentados Además de que les encantan Creo que es Cuando comen todo Lo primero que se comen Es Las lombrices rojas Si Traigo otra playera Pero esto Es porque Se me había olvidado Grabar esto La verdad es que no Falló el audio Les quiero platicar De otro alimento vivo Que es muy común Pero que no es tan Recomendable Que le den Muy seguido A los ajolotes Porque No tienen Tantos nutrientes Como uno esperaría La verdad es que Tienen mucho más grasa Que nutrientes Pero igual Bueno para ellos Estoy hablando Nada más y nada menos Que De los tenebrios Eso Muy bien Pequeños gusanitos Que También son conocidos Como Gusanos de harina O de maíz O de así Estos por lo general Los venden En muchas tiendas De mascotas Y cosas por el estilo Son muy baratos Y la verdad Son muy fáciles De reproducir Pero cuidado Porque a veces Se convierten En escarabajos Crecen Y ya no Se los puedes dar De comer Cuando sean escarabajos Pues de ya no Ya no dárselas Porque es muy probable Que el escarabajo Le haga daño A la jolota Entonces Evitemos meterles Escarabajos Y por contrario Cámbienlos A otro lugar A otro traste Para que esos escarabajos Se reproduzcan Y crean Más Gusanos Yo les recomiendo Que estas Estas diferentes formas Que les acabo de dar De alimentación Son como las más viables Y las mejores Para los ajuelotes Hay muchas más También les puedes dar Tilapia Pedacitos de tilapia De pescado Incluso pedacitos Muy pequeños De pollo También Y la verdad Es que comen De todo Pero como les dije No todo Les hace muy bien Yo les recomiendo Que le den Como que variado De repente uno De repente otro Pero siempre Traten de que estén Bien nutridos Con carne De verdad Y pues a veces Pellets Y a veces Alguna cosa Golosina Como son los tenebrios Justo me estoy dando cuenta En este preciso instante Que se me olvidó grabar La salida del video Pero pues nada Quiero aprovechar Para decirles Que porfa No compren Ajolotes Que no sepan De donde provienen Y que no estén seguros Que no pertenecen A un criadero No anden comprando ajolotes En la tienda Ni en los mercados Ni nada de eso Porque están promoviendo Un comercio Muy difícil Y muy Que está acabando Con las cosas bellas De nuestro hermoso México Entonces mejor Si necesitan ayuda Para poder adquirir Un ajolote Y están dispuestos A echarse Todas las responsabilidades Que esto Necesita Porfa Mejor háganmelo saber Y yo les puedo Contactar con alguien Que pueda ayudarlos Y estarlos ahí Monitoreando Y algo así Ojo Me han dicho por ahí No estoy seguro Pero me han dicho Que cuando no tienes Los suficientes cuidados Con un ajolote Los criaderos Te lo pueden quitar Y las personas Que se ocupan De cuidarlos Entonces Tengan mucho cuidado Y porfa Siempre traten De mantenerlos bien Bonitos Y gorditos Bueno no gorditos No porque También hay sobrepeso En ajolotes Pero siempre tengan Todo bien Bajo control Y traten siempre De cuidarlos Perfectamente Acuérdense Que son animalitos vivos Y que como todo animalito vivo Necesita respeto Y sobre todo Güeyes Es el único dragón mexicano Que tenemos Entonces Cuídenlo muchísimo Yo soy Chucho Chancla Muchísimas gracias Por ver este video Y cualquier cosa Cualquier duda Que tengas Y algo así Por favor Dejalo en la caja De comentarios Si tú eres un experto En este tema Y yo soy un pendejo Y quieres Alérmelo saber Por favor Discúlpame Por no hacerte caso Nos vemos Chucho Chucho